¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este canal Andrés367. El día de hoy estamos en un partido Chimuelo versus Mantilla, aquí en el sur de la capital, Canche, Coabol y Tungurahua. Así que... ¿A pocos minutos ya de que la gente y los jugadores se sigan acomodando? No, basta de palabras de Isaac y que comience el ecoabol y sé bienvenido a este canal y a una transmisión más junto a este lindo deporte ecuatoriano, Isaac. Edwin lo ganó en 2.15 del sur de David, justamente quien ahora va a estar acompañando. ¿A qué hora juega Emerson, amigo? Emerson me parece que juega después de este partido. Vamos a ver cómo se va andando, ahora sí ya vamos a dar la vuelta a la cámara. Ahora vamos a dar inicio a este segundo encuentro deportivo. Así es Isaac, como tú mismo lo afirmas, tenemos por un lado al equipo de Mantilla y por el otro al equipo de Chimuelo. Pacha con el surdo David son los acompañantes de este Chimuelo. Robert, este partido recién encuentra, recién se inicia, es el primer 15, ahora ya tiene 1 Mantilla, 0 tiene Chimuelo. En la recepción Chimuelo levanta así el surdo David y colombianitas desde el principio, Chimuelo enredando la bola, Isaac. Cambio es ahora, 0 al 1 es el marcador. Un 0, 0 a 0 Isaac, cambio a cambio todavía por el momento, ya que la primera bola Chimuelo se quedaba. Derecha le está dando Chimuelo a Mantilla, me parece Isaac. 1 a 0 ahora ya es el marcador, tiene 1 Mantilla, 0 el Chimuelo. Muchísimas gracias Wilson Mora por empezarnos a seguir, muchas gracias a todas las personas también que están conectadas. Aprovecho para agradecerles, también a las personas que el día de mañana nos estarán viendo en el canal de Andrés 360YT, en la plataforma de YouTube, en una mejor calidad de audio y video. Ya les colocó, ya les chequeó Mantilla y marca el 2 a 0 Isaac, 2 para Mantilla, 0 para Chimuelo. Están colocando de buena manera y haciendo ya una diferencia bastante amplia en este primer 15, ya dos son los puntos, ya se le está yendo con una diferencia ya notable de dos puntos y veamos cómo reacciona, cómo responde el equipo de Chimuelo, capitaneado por él mismo y acompañado de Pacha, Volando y del zurdo David. Omar, el partido de Emerson versus Malagana se estará dando y disfrutando después de este partido. Recordarle a la gente que estamos expectando ahora un partido Chimuelo versus Mantilla, desde el Cisnes nos acompaña Mantilla y Chimuelo desde aquí de la casa. Se le pasa el esférico y marque el 3 a 0 Isaac. A mí Andrés, John nos dice, es justamente el envío anterior, él te decía la no, es mucha apuesta el gato, él dice ganó el gato David, así le decimos en el barrio. Allá mi amigo, mil disculpas, el gato David le conocía como el zurdo David. Muchas gracias John por ratificarnos que era el zurdo David, sí se lo llevó en 2.15. Muchas gracias también a Richard Fer Flores, muchas gracias por empezarnos a seguir, gracias por ser parte de esta familia. Ahora sí, el bate de servicio al zurdo David, 3 para Mantilla, 0 para el equipo de Chimuelo. Ya se abrió bien, ahora podría marcar un hito el Chimuelo y así lo hace, ya marca 1 Chimuelo, 1 para Chimuelo, 3 para Mantilla. Marcelo, Maelo, Luis, tal vez nos puedes confirmar si ahí ya se ve muy bien la toma. Muchísimas gracias a todos también por empezar y por compartir el envío. 2 ya Isaac para el equipo de Chimuelo, zurdo David haciendo valer su batida de esta oportunidad, saca 3 puntos, qué complicada y difícil la batida del zurdo David. ya le hace arrastrado dos veces a Culito. 3 a 3 el marcador, cambio para el equipo de Mantilla. Amigos, el partido de Emerson, ya lo dije, se estará disputando después de este encuentro deportivo, ya que Emerson vs. Malagana es el partido de fondo. Culito en la batida, Pache en la recepción, zurdo David en la alzada y Chimuelo rematando. Cambio, cambio, 3 a 3 igualito este partido, 3 a 3 ya que el zurdo David ha hecho diferencia con ese buen saque de bate que tiene. Amigos, se lo llevó en 2.15 el zurdo David. El zurdo David ganó el anterior partido para todas las personas que están preguntando. Tati, muchísimas gracias por compartir, te agradezco mucho por ese gesto que nos das. Y sí, también Chimuelo, ya lo dije, lo ganó el zurdo David en 2.15. Muy reñido ese partido que se dio el anterior. Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo en el 15. 4 ya para Mantilla, Isaac, 4 son los puntos para Mantilla, ya que Chimuelo se iba por hectáreas mal en esta oportunidad. Ya raya uno más del equipo de Mantilla y toma la delantera en este primer 15. Al servicio tenemos a Pacha, Chimuelo, ya se elevó, bien le topa a Mantilla. O sea, no vale, le hacen parar a Isaac, le hacen parar justamente la de Mantilla. No vale. Jefferson, este es el primer 15 y el marcador es... 4 para Mantilla, 3 para Chimuelo. Batete, recibía 4, ahora puede marcar Chimuelo un punto. Bien, bien por Guabo. Cambio, cambio. Cambio nuevamente que recupera Mantilla, 4, 3, así es el marcador, este es el primer 15. Este encuentro se está dando justamente como lo dice allí, en el fondo de la pared de Coaholi, Tunduragua, en el sur de Quito. Esto más o menos es por la bomba de la tesur. Se eleva Chimuelo, ya colocó para las tres marías. Que alce la bola, todavía Chimuelo no se acostumbra y el zurdo David tendrá que buscarle y tendrá que darle servicio si quieren ganar este partido. Tres para el equipo de Chimuelo, cuatro para el equipo de Mantilla. Ya receptó Mantilla, levanta culito. Ahora sí, para el centro, para las tres marías. Se votaba el surdo David, pero no era bastante prolijo lo que se votaba lamentable por el surdo David. Y hay las impresiones del surdo David que le decía, Esa bola no es mía, te vengo a cubrir desde acá, por eso no receptaba de una buena manera. Cuatro a tres es el marcador y ahora ya tres al cuatro ha recuperado nuevamente el cambio Chimuelo. Cambio para Chimuelo, Misagi. Déjame decirte que buena técnica de este jugador Chimuelo. Buen exponente y no solo para callar las bocas a las personas, no solo juega pata a cabeza, también juega bien. ¿Y de qué manera este deporte ecuatoriano, Isaac? Y ahora sí he anotado un punto más para el marcador a favor de... Para Chimuelo, cuatro a cuatro es el marcador. Igualito, se pueden abrir las apuestas, señores, porque emparejó Chimuelo rápidamente a Mantilla. Así es como se vive este segundo encuentro de esto que organizaron. Son partidos muy parejos, se los ven. Y son partidos de apuestas, que eso es lo que le hace emocionante. Lo vimos a Chimuelo recoger dinero de toda la gente que le respalda. También lo vemos a Mantilla, que llegó con su fajo de dinero. Así que esto es espectáculo garantizado, señores. Cinco para el equipo de Chimuelo, cuatro para Mantilla. Cambio para Mantilla en esta oportunidad. Y buen centro medio para las tres marías que colocaba del equipo de Chimuelo, tanto Pachan y el zurdo David lograban llegar a ese esférico de buena manera. Y ya sacó el cambio de Mantilla. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Les recuerdo que a todos los que están preguntando qué pasó con el partido de Emerson, Emerson todavía no ha jugado desde el partido de Estelar. Emerson versus Malagana. Así que si es que no quieren perderse, después de este partido ya se estará viviendo. Por el amor de Dios, lo que saca el zurdo David Isaac, ya son seis puntos lo que ha sacado. Y los tres puntos ha hecho debate el zurdo David, ya que el excelente bate no logran coger estos jugadores. Buena la baneada de parte de... José nos pregunta dónde juega la Chile. La Chile en realidad ya no la he visto jugar. Estuvo acompañándole por allá, por Tulcán, al doctor Bava, pero ahora no tiene ningún partido pactado, me imagino yo. Muchísimas gracias Luis Villa por empezarnos a seguir. Gracias por ese gesto. Minuto técnico, me parece que es lo que se vive. Seis a cuatro es el marcador. Seis a cuatro el marcador. Seis a favor de Chimuelo. Cuatro a favor de Mantilla. Ahí lo podemos observar, limpiando el escenario. El zurdo David pasaba ahí, mojándose su calzado con el... Con Coca-Cola. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Juan Carlos por empezarnos a seguir. Son 464 personas conectadas que les agradezco también. Carlos Vida. Un saludo para tu esposa Estefanía. Están atentos al partido que es chévere que puedan llevar y disfrutar esto de una forma como se vive aquí en el Ecuador sana. Y mucho más con el amor de nuestro amigo. Un saludo, un saludo para todas esas personas que se están conectando. Es un partido de apuestas. Segundo, un saludo también para ti. Para el que estás en Alausí. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo se viven por allá los partidos? También me imagino que se ve muy buen boli. Esperemos que sí. Este es un deporte que se está viviendo a nivel nacional. Así que saludos para ti mi amigo. Muchísimas gracias por estar en Sintonía. Y Berlini, muchísimas gracias por ese gesto, por compartir el en vivo. Gracias a todas esas personas que nos envían un me gusta. Gracias. Y ahora ya se está reanudando el partido. Pedían el minuto técnico. Esto es un partido que se está vibrando en el sur de la capital. Chimuelo versus Mantilla. Mantilla es justo el equipo que va a sacar la bola ahora. Ellos tienen cuatro o seis el equipo de Chimuelo. Va a saltar Chimuelo. Complica con ese centro corto, pero llegaba Guavo. Ahora sí, la oportunidad nueva para que pueda recuperar el cambio. Mantilla, vamos a ver si aprovecha para sacar un punto. El juez de línea da mala bola. Caía en los pies de los espectadores. Seis acuerdos el marcador. Isaac, retomo la conexión junto contigo. Sabes que me pareció algo curioso lo que pasaba en la cancha en la parte de abajo. La visita de Reinaldo aquí en la capital. No solamente fue para verla en espectáculo. Pero también trajo unos deliciosos y crocantes alfajores de donde él es. Producto hecho ecuatorianamente. El cual lo estaba vendiendo abajo. Me pareció bastante agradable el detallazo de Reinaldo. De traer este producto. Y fui a comprarle uno para ver qué tal. Así que te voy a invitar más después a poder probar este detallazo que viene trayendo Reinaldo. Acá a la capital. Así que qué chévere, ¿no? Incentivarle también a Reinaldo. Para que pueda seguir viniendo acá a la capital. Saludos Daniel 23. Saludos a ti que estás en Tumbaco. Feliz por llevarte el espectáculo a tu casa. Esperemos que estés disfrutando también. Brian, sí, juega Emerson. Ese es el partido de fondo, el partido estelar. Así que estaremos viviendo después de este encuentro deportivo. Daniel, un saludo también, extiendo el saludo para allá, para la ciudad de Diamato. Muchísimas gracias por estar en la transmisión. También invitarles a toda la gente que está conectada ahora. Les invito a que puedan ir a la plataforma de YouTube. Estamos con el mismo nombre. También el Ecuador y los llevamos a un nivel mucho mejor. Con buena calidad de audio y video. Como lo pueden apreciar aquí. Isaac ya tiene seis el equipo de Mantilla y siete el equipo de Chimuelo. Se acerca bastante rápido y bastante feroz el equipo de Mantilla. Y están cerca de empatar y podría empatarse, pero lo impide Pacha. Chimuelo va a saltar, se bota Mantilla. Qué lindo lo que se botaba Mantilla, Isaac. Estos jugadores están jugando el nieque, la garra y el corazón en estos partidos deportivos. Así que ya tenemos cambio, cambio, cabe para el equipo de Chimuelo. Amigos, recordarles que esto es en el sur de la capital. Esto es en la TESUR, por Chiyogallo. Esto es en el galpón de Coabón y Tunguraba. Gracias a ellos. Gracias a los organizadores que nos han traído estos excelentes partidos. Morita, también muchísimas gracias. Estamos esperando el detalle de parte del grupo de trabajo. Muchísimas gracias también por estar en Sintonía. Agradecerles a todas esas personas. El partido anterior lo ganó el surdo David, se lo llevó en dos quince. Saludo a ti, Brian, que estás en Cayame. Muchísimas gracias. Saludos desde Sacramento, California, de un lojano espectacular, amigo. Espectacular y agradecido que poderte llevar un poco de nuestro Ecuador para ti. Y esperemos que lo estés viviendo de una excelente manera. Un saludo para ti, Carlos. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y a las personas por ese gesto de compartir este en vivo. Bueno, gracias a ti también, mi amigo. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Mantilla tiene seis y saco, ocho para Chimuelo. Ya le topó bien guapo, levanta culito, Mantilla se eleva, se quedó en las redes. A cambio para el equipo de Chimuelo. Ocho para Chimuelo, seis para Mantilla. Quien está jugando el quince, este segundo encuentro se lo está jugando Mantilla, que es el de Vividi, justo el que va a saltar de azul. Versus Chimuelo, que es uno de los grandes exponentes que juega pata-cabeza. Y ahora lo vemos en esta modalidad de coloque. Y está por encima... Cambio, cambio, cambio para el equipo de Mantilla. Estamos espectando un espectacular partido de apuestas pactadas, ya que vimos cómo los jugadores reunían su propio dinero para jugar este partido. Espectacular y emocionado por ese tipo de encuentros, ¿no? No solo se juega la plata, se juega también el orgullo. Javier Morán, un saludo para ti. Siete a ocho, Isaac, siete a ocho. Para esa linda gente de Manaví, muchísimas gracias por estar aquí en el en vivo y por estar haciendo aguante también junto con nosotros. César Manzano, un saludo también, amigo, muchísimas gracias. Gracias por esos ánimos, muchísimas gracias por ese mensaje. Gatita Zambrano, esto se está dando en el sur de la capital, en Quito. Igualitos a ocho, Isaac, déjame te interrumpo porque Mantilla ya empató la situación. Ocho para Mantilla, ocho para Chimuelos. El partido se pone candente, picante, ya que tiene bastante drama e igualito hasta el momento. Ya Mantilla está calentando motores, ha sido todavía de los que todavía calienta, como se puede decir, como una locomotora antigua. Porque ahora sí le veo ya en buen nivel a Mantilla. Ya se calentó Mantilla y ya metió el nueve. Se fue Mantilla. Antony, el primer partido se lo llevó al sur de David, quien ahora está acompañando. Él se lo llevó en 2.15. Un saludo para ti, Galaxy. Y para allá, para el Quinche. Bueno, muy cerca también, estamos aquí mismo. Excelente transmisión, muchísimas gracias, Galaxy, por esos comentarios. Ah, mira, aquí dice... Cambio, 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 cambio para el equipo de Chimuelos. César, un saludo para el juez Carmense. Dice, sí, es bueno que lo vemos siempre de juez de línea. El juez Carmense, un buen exponente que nos dio una mano también para el abierto de Coavoli. Le agradecemos mucho su amabilidad y su buena actitud para poder pitar y para dar una mano también al abierto de Coavoli que organizamos, Isaac. Maelo Luis, sí ratifica que Mantilla es la 10. ¿Qué opina toda esta gente? Le veo ya enchufado a Mantilla, Isaac. No le veo cómo puede bajarle ahorita el ánimo que él tiene. Isaac ha venido desde tan lejos y no creo que se quiera ir vacío esta noche. Mantilla, 9, Chimuelo, 8. Maelo, el de verde se lo conoce aquí como Chimuelo. Es uno que se lo ve acostumbrado a dar pata a cabeza. Es un jugador excelente. Tiene que dar bastante ventaja porque es muy bueno en la modalidad pata a cabeza. Y bueno, eso justamente les estaba diciendo a toda la gente. ¿Qué opinan? Yo siempre veo que el primer 15, al menos hasta la mitad, es muy flojo. 10 a 8. Lo que pasa, ¿saben qué es lo que debería pasar en este deporte ecuatoriano? ¿Se debería mejorar cuánto a la técnica de calentamiento? Los jugadores deberían hacer un previo calentamiento, como lo dice Luchito de Ecuador y mi mundo. 10, 15 minutitos de precalentamiento. Ellos entran a calentar los primeros minutos. Sí, Andrés, justamente eso es lo que decía y lo que quería que me responda la gente. El calentamiento es muy importante aquí. Ellos no calientan por lo general y eso es típico del ecuabolista. Por eso las lesiones y por eso las academias que les invito a que vayan. Hay muchas academias aquí que ya están formándose y formando a jugadores para que entren calentando unos 20 minutitos y puedan dar lo mejor de sí. Así, 8 para Chimuelo, 10 para Mantilla. Así está el marcador, así está este primer 15. Reñido igualito, Chimuelo lo ganaba 8 a 6 y ahora el que lo gana 10 a 8 es Mantilla. Así que el Mantilla ya calentó, ya está encendido, ya está enchufado y está asentando más bolas que Chimuelo. Y sale a la altura, ese es mi punto de vista, lo que estoy observando. Más peligroso, más decidido, con los cuchillos en los dientes, le veo a Mantilla. José, el partido de Emerson se viene después de este. También nos preguntan, ¿juega mucho más que Pepe Vampiro? Sí, muchísimo más, amigo. Incluso le dio muchísima ventaja a Pepe Vampiro y así se lo llevó en los 15. Entonces, como le hizo ver un robo, amigo, es mucho más para jugar. Es que es pata a cabeza. Amigo, Michael, es una modalidad que lo vivimos aquí en el Ecuador. Que solo juegan de uno a uno, un jugador, un jugador por lo general. Y solo puede topar con la cabeza y con el pie, pueden pasar. Cambio, cambio, cambio para Mantilla, Isaac. Y recordarle a la gente que Mantilla está jugando libres a diferencias de Chimuelo. Chimuelo le da derecha a Mantilla, Isaac. Esas son las ventajas que se está viendo. Esas son las diferencias que se están notando en este transcurso de este 15. 500 dólares por apuestas de lado a lado. Y aquí un amigo nos dice... Bueno, pienso que depende del calentamiento del jugador. Amigo, yo... Bueno, en realidad sí hay muchos jugadores que juegan. Por ejemplo, el doctor Bava Esnato para jugar. También en Guayaquil se debe jugar de la misma manera algunos jugadores. Pero yo pienso que es mucho, muy, muy, muy importante. Ya que pueden sufrir desgarres de lesiones. Lo que ha sacado Isaac, el zurdo David, esta noche de bate, tanto en el partido que él jugó como derecho, como este partido que está acompañando, es increíble. Ya son 4 puntos o 5 los que le contabilizó en este 15. Los que ha sacado de diferencia. Le alcanza y a Chimuelo le hace tener 9 a 10 en contra de Mantilla. 10 a 10. Y si César Manzano, muy de acuerdo contigo, se debe de calentar. ¿De dónde es Chimuelo? Andrés, nos puede... Tal vez tienes tú el informe y nos preguntan de dónde es Chimuelo. Le conozco bastante. Nos regaló una entrevista, pero ese dato no te tengo. ¿Qué te parece si les vamos a... Concorde, va pasando el tiempo. Nos vamos conociendo en este bello deporte. Les vamos conociendo las figuras del deporte ecuatoriano. Vamos sacándoles esos datos. No, de dónde son, cuántos años tienen, cuánto midan, desde cuándo juegan. ¿Será datos que hay que preguntarles? Justamente a ti. ¿Me escuchas a mí desde lejos o a la persona que está acompañándome? Porque él está desde más atrás en la cámara de atrás. Espero que se llegue. Bueno, dice, ¿hay algún lojano que juega en Quito? ¿Algún lojano? O sea, aquí van varios, varias personas, pero así a alto nivel. Déjame recordarte. ¿Algún lojano, Andrés, que juega en Quito? Chuta, se nos pasa de la mente. Isaac en este momento. Carlos, Carlos, dice un saludo desde el 15. Un saludo, amigo. Dice a los tiempos que lo veo a Mantilla. En realidad, para mí, este es un jugador muy nuevo. Isaac ya ganó el primer 15, Chimuelo. Ya lo sacó, ya se lo llevó. Ya le ganó el primer 15 a Mantilla. 11. Y por el buen bate de saque que tiene el zurdo David. Creo que yo que se lo lleva. Andrés, Alex. Alex nos dice que... Basta de charlas, Isaac. Que comience el ecuaboli. Que comience este segundo 15. Ya que los jugadores prácticamente no descansaron. Y ya se lanzaron al segundo 15. Sí, muchísimas gracias. ¿A qué hora su juega? Emes subimos su juega después de este partido. Saludos desde la Taquil Kunga para el propio jurado. Un saludo, mi amigo Alex. Y ya le estaremos haciendo llegar. Un buen profesor de Coabón y mi mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ah, mira. Aquí nos hace la invitación de César Manzano. Dice, ¿cuándo van a las canchas del Paulo? Los sábados es bueno. También es bueno. Mis amigos, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver si es que nos hacemos el viaje para allá. Para poder también expectar buenos partidos. Ah, mira. También aquí Esteban nos dice que la cámara se haga de forma horizontal. Así que, bueno. Horizontal es lo que la mayoría de gente le acoja. Y yo creo que se haría de ver de esa manera. Los alfajores que trajo Reinaldo desde el Carmen. Qué excelentes y qué espectaculares, la verdad. Fui yo a buscarle que me venda una fundita de un dólar. Joder, dice, no la cambien. Amigos, ¿qué opinan? ¿Es mejor así o al revés la cámara? A mí me facilitaría hacer de forma vertical y no horizontal como está ahora. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y si la gente empieza a hablar para que, para cambiarla. A mí me favorecería si es que le ponemos en modo vertical. Pon como estaba, bro, dice, ¿qué hago, compañeros? ¿Qué van a jugar? Así está bien, dice que tu pana. Ahí se ve la cancha vertical, mejor. ¿Qué opinan, amigos? Me ponen con la espada y la pared. Aquí me piden horizontal. Horizontal mejor. Se ve mucho más amplia. No hay. Ahí está mejor, dice. Voy a esperar, esperemos que esté así. En un poco de tiempo voy a darle la vuelta para todas las personas que están viendo. Y la verdad a mí me favorecería bastante que se vea de forma vertical para poder leerle sus comentarios. Pon como les dé la gana. Bien por culito, levanta en esta oportunidad. Guabo, mantilla se elevó. Bien, buen centro largo, bien aplastado. Hoy he visto, no sé si es que yo nomás vine con esa visión de ver esos buenos centros largos aplastados de excelente manera. Le vi hace rato aplastar de esta manera al zurdo David. Ahora le veo mantilla también de buena manera. Chimuelo hace rato también me daba una cátedra de cómo se juega y cómo se debe poner en medio, en una bola en centro largo. Y ahora le hace un avioncito, chimuelo a mantilla y saca el cambio, recupera el cambio. Y Andrés ahora, ya contra la espada y la pared, a la gente le gusta que ponga así. Así que voy a poner, ya de esta forma la gente ya lo pidió. Esperemos que ahí ya... Cambio, cambio para mantilla en esta oportunidad. Ya tenemos nuevamente, recuperó rápidamente el cambio y haciendo presión el equipo de mantilla al bate. Vamos a tener en esta oportunidad a Joffre, más conocido en este mundo ecuabolístico como Culito. Ya amigos, entonces ahí vamos a dejar la cámara. Culito ahora sí le topa de buena manera a Pacha. Levanta nomás de manera defectuosa en esta oportunidad el zurdo David. No vale, no vale. Ahí está la toma, esperemos que disfruten. Muchísimas gracias a ti Jefferson. Cuatro para el equipo de mantilla, cero para el equipo de chimuelo. Jefferson, un saludo para ti en Santo Domingo. Buen boli, sí amigos, se lo vive aquí también un buen boli, tal cual como es en la costa. Bueno, yo estoy encantado y fascinado con estos... Ah, Richie, Richie nos dice que lea el pan al de atrás, dice el que no está haciendo nada, dice. Sí, en otro teléfono sería una buena, pero aquí él está comiendo ese... Estoy comiendo los alfagores crocantes del Carmen, que nos hizo el favor de traernos para degustar. Reinaldo, los estuvo vendiendo a un dólar aquí a toda la gente. Pues me acerqué y los compré y la verdad no me arrepiento porque están excelentes. Antonio, un saludo para ti, para Valley, Nueva York. Chimuelo y Pacha, que dice han mejorado muchísimo. Pasen un saludo amigos, un saludo a mi amigo. Muchísimas gracias por estar aquí, de Ley, eres ecuatoriano. Y gustoso de traerte, como les digo, un poco de lo que... Conectarte un poco con tus raíces, ¿no? Cuatro al cero, mismo el marcador. No ha variado. Y bueno, voy a disfrutar un poco de los alfagores de... De Reinaldo. Ahora sí salte, Chimuelo. Cinco a cero, Isaac, ya lo que ha sacado en este segundo 15 el equipo de Mantis y el equipo del Quinche, que nos están haciendo la visita aquí en el sur de la capital, en la cancha de Coabolo y Tunguragua, haciéndole la visita a Chimuelo, a Pacha y al zurdo David, ya tienen cinco a cero. Amigo, el primer 15 ya se lo llevó, Chek, se lo llevó el primer 15 Chimuelo. Este está por encima Mantilla. Edgar, ¿desde qué parte de Alemania nos ves? Un saludo para allá. Albate tenemos al zurdo, ahora sí le toca de buena manera, culito, levanta, guabo, Mantilla, pero le encuentra bien parado. Puede marcar el unito el primero de la noche, pero se quedó. Antonio, muchísimas gracias por tu comentario, la verdad. Esos son la adrenalina y el aguante que nos inyectan a nosotros, aguantar hasta estas horas de la noche, la incomodidad también, que ustedes disfruten. Muchas gracias, amigo, por los comentarios. Y un saludo para ti, amigo, desde el Tena. Se recupera culito y saca un buen saque de bate y tenemos seis para el equipo de Mantilla, encabezado por un buen saque de bate que logra recuperar las distancias, culito. Ahora sí, culito al saque de bate, le topa pacha. Amigo Kevin, esto se está jugando de apuesta justamente allá abajo. Es muy receloso, pero ya vamos a consultar ese dato. Se jugó. 500, 500, nada desde celoso. 500 por lados está jugando. 500 dólares por lados y yo los vi que recogieron apuestas, así que esto se va a vivir de buena manera. Chimuelo, al menos el de verde, le gusta jugar por apuestas. Es un jugador que apuesta bastante, incluso a sus compañeros, cuando están jugando en esta cancha. Así que él sí, quien está jugando, amigo, está jugando Chimuelo versus Mantilla. Cambio, cambio, cero para el equipo de Chimuelo, seis para el equipo de Mantilla. Rápidamente tomaron la ventaja, la diferencia han hecho bastante ya diferencia. Son seis puntos los que se alejan del equipo de Chimuelo. Así que estamos a la expectativa, a ver si es que logra recuperar, logra recuperar territorio el equipo de Chimuelo en este marcador que se le ha hecho en este segundo 15, cuesta arriba. Sí, amigo, ya jugó el zurdo David colocando, ahora está acompañando en el de verde, que es Chimuelo justamente. ¿Cuánto están apostando, amigo? 500 dólares. Isaac, cambio, cambio para el equipo de Mantilla. Seis del bate tenemos a Culito, ya sacó un puntito de bate, como le ha estado sacando ya el zurdo David. Esperemos a ver si es que le logra recuperar y logra estabilizar la balanza en cuanto a los puntos de bate. Amigo, juega Emerson. Sí, amigo, ya Emerson todavía no ha jugado desde el partido de Telón. Todavía no lo estamos viviendo después de este partido. Saludos, mi pana, de qué hora juega Malagana versus Emerson. Después de este partido, amigo, no sabemos después de cuánto se va a terminar. Cambio a cambio, Isaac, estamos cambio a cambio lo que tenemos en esta tarde. A ver si nos dan un resumen de la historia del ecuavoli, origen del ecuavoli. Por favor, amigo, recordate que esto es un derivado del ecuavoli. Del voleibol. Del voleibol. Se lo hizo, no sé, la gente dice que se hizo en años anteriores porque no hubo más con quién jugar. Entonces vinieron y jugaron de tres contra tres y desde ahí se fueron dando modalidades. Esto no está federado, así que las reglas le ponen en cada lugar, en cada cancha, a menos de que sea un campeonato, que ya las reglas están establecidas. El balón es como un balón número 5 en mi casa que se juega el fútbol, el profesional. Y son a tres toques. Eso más o menos es la historia del ecuavoli. Si alguien quiere aportar, muchísimas gracias. Isaac, yo quiero aportar que juego este deporte ecuatoriano desde los 11 años. Estoy fascinado, emocionado de compartir, de vibrar este deporte ecuatoriano que nos hace únicos, que nos hace diferentes. Orgulloso de que el ecuavoli sea de esta pasión. Hay que cambiar, por supuesto, algunas cositas del ecuavoli. Hay que cambiar, mejorar algunas actitudes, algunas cosas. Pero de ahí, que este deporte sea uno de los más grandes vistos aquí en mi país. Y por qué no cruzar fronteras al exterior. Sería lo que haría que nos orgullezcamos a esta patria y a este lindo país. Para la gente que pregunta la altura de la red es de 2 metros 80. 2 metros 85 están jugando, Isaac. 2 metros 85 nos ratifican esa altura de la red. Este, ya jugó Emerson, todavía no. Emerson y Malagán es el partido de Estelar, así que se jugará después de este encuentro deportivo. Ah, también amigos, la altura de la red depende mucho. Es igual como lo dijimos, no es federado. Pueden jugar baja, pueden jugar más alta, dependiendo de cómo se pacte la apuesta, el partido y todo. Entonces, incluso yo le he visto jugar hasta de 4 contra 2 personas, 1 contra 3 personas. Ya le topó de buena manera el zurdo, David. Veamos que logran marcar el unito. Sí, 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 ya marcaron, ya abrieron el camino. Ya tienen la senda para comenzar a marcar los puntos. 1 para el equipo de Chimuelo, 6 para el equipo de Mantilla. Ya abrieron el marcador. Esperemos que solo vengan cosas buenas para el equipo de Chimuelo. Y el usuario, 3 puntos, nos dice gracias, no a ti, muchísimas gracias por estar aquí, por estar compartiendo con nosotros este en vivo. Le topó Chimuelo, podría ser el 2, pero le topa bien Mantilla. Él évese desde atrás, culito, le levanta el balón. Le topa también el zurdo, David, buena esa intención, pero ahora sí, Chimuelo, ya coloco el 2. Andrés nos preguntan, ¿quién es más? Chimuelo versus Bava, nos preguntan aquí, ojitos hermosos. Chimuelo versus Bava, chuta, qué dura comparación. El Bava por su trayectoria, por su nivel, por su legado que deja, yo diría que el doctor Bava. Chimuelo todavía es un joven exponente que puede seguirnos dando más. Esperemos que salga del pata cabeza y pueda seguirnos dando más espectáculo como el que estamos viviendo. Ya tiene 3 al 6, este segundo 15. 3 al 6 es el marcador para las personas que están pidiendo y dice, son profesionales, amigo. Son élites. No podríamos decir que es profesional porque el boli no está federado, son jugadores de élite, sí que son, ya salen y marcan una gran diferencia entre las personas normales. ¿Cuáles son las reglas y sanciones en el juego? Amigo, como lo dijimos, las reglas, las sanciones, los colocan en cada cancha. Hay algunas que no puedes hablar malas palabras, hay algunas que no puedes abrirte, hay algunas que puedes decir malas palabras, que puedes patear el balón. Depende mucho, amigo, varía bastante. Pero en sí, pero en sí el ecuabolio es, te paras 3 contra 3, no se valen las muy amarcadas, las muy agarradas, y entras y te pegas un duelo de inteligencia mental contra tu otro rival, lógicamente que sea tu coteja, ¿no? Porque si te metes a jugar aquí en contra del zurdo David, te va a pasar lo que me pasó a mí cuando el gato me ganó. Es un total fiasco lo que pasa cuando no juegas de nivel a nivel. También nos dicen bastante amarrada la de Chimuelo, sí, la verdad, eso es otro de los aspectos del ecuabolio. El amarrar, para las personas que no saben, el amarrar significa que tú trates de recibir las mayores ventajas para poderte llevar el 15, estos en partidos apostados. No son muy buenos, amigo, en realidad es un partido ya alto. Yo lo veo bueno, bastante bueno, tal vez como los vemos acostumbrados a otros jugadores, también son mucho más bajos, claro, hay bastantes niveles. Ahora ya después de este vamos a tener un partidazo élite, Malagana versus Emerson, lo mejor de lo mejor y con los mejores acompañantes. Acompañantes Copa Canela, acompañantes campeones de la Copa Canela, ya justamente tendremos a Anderson, a Culebrilla, también a exponentes grandes del nivel de Arley y también de Cuchucho, jugadores élites de este deporte ecuatoriano. Se acaba el minuto técnico. Ojitos hermosos, dice que se te escucha desde muy lejos, que hables un poquito más. Lo que pasa es que estoy muy detrás de acá, Isaac. Bueno, en el post de edición, en el micrófono se me escuchará bien, ya que estoy agarrado a mi propio micrófono, pero en el celular tienes razón, tal vez se me escuche muy bajo. Romelit, un saludo para ti que estás en Cayambe, esto es en el sur de la capital, en Quito, más o menos si te ubicas el terminal Quito, más o menos diagonal a unos cinco minutos en el sector de la TESUR. Seis para Mantilla, seis para... Tres para Chimuelo, perdón. Podría marcar el siete. Anderson no está, el que juega es Arley. No, no sé, parece que sí, lo estábamos viendo aquí a Arley, parece que, bueno, puede pasar eso. El marcador, disculpen, ratifico, son ocho para Mantilla, cuatro para Chimuelo. Chimuelo está muy cargado, sí, amigos, se le ve con bastante, bastante diferencia. Y eso es lo que se hace en un partido de apuestas, se trata de... Isaac, Chimuelo está dando derecha. Explícale a la gente que Chimuelo está dando derecha. Ah, mira, dicen que Chimuelo está dando derecha, pero los acompañantes están bastante cargados. Después juega Emerson, sí, amigo, después juega Emerson. Cambio, cambio, para el equipo de Chimuelo, Isaac ya tiene tres, cuatro, perdón, cuatro al ocho. Ah, mira, dice aquí, pensé que estaban hablando desde otro en vivo, nos dicen, te dicen a ti, Andrés. No, estoy acá atrás de la cámara, el segundo partido yo pasaré a relevarle a Isaac, al partido de Emerson, ya que nos turnamos, esto hacemos en conjunto, el canal Andrés 360YT, estamos en conjunto, tanto Isaac como yo, en la transmisión, en el aguante, en la colaboración, somos un equipo que... que trae este lindo deporte ecuatoriano. Están transmitiendo en YouTube, amigo en YouTube, lo pasamos en la mejor calidad de audio y video, el día de mañana, primera hora, por el momento solo aquí en TikTok, y próximamente, si es que ya se unen más personas al equipo de trabajo, tal vez en Facebook también. ¿Qué 15 es? Este es el segundo 15, el primero ya se lo llevó... el Chimuelo, se lo llevó el primer 15. Cambio para Mantilla, y como la gente dice, están muy cargados abajo, en este segundo 15 Mantilla tiene 8, 4 es para el equipo de Chimuelo. Chimuelo, recordar que está dando derecha a Mantilla. Y el primer 15 estuvo bastante reñido, diría yo, lo ganaron, se acabó 12-9, si no estoy malo, 12-10 el primer 15. Pero habrá que ver. Edinson, en YouTube estamos tal cual como está aquí, en la red social de TikTok, Andrés 360YT, así que es muy fácil, así que les invito a todas las personas que se den una vuelta por el canal, se suscriban, compartan, y estemos pasando todos los partidos buenos de ECOAVOLI. Muchas gracias a Jorge por compartir el video, muchas gracias por ese gesto. 5 para Chimuelo, 8 para Mantilla. Gracias a todas las personas que se siguen sumando, a la familia esta de Andrés 360, que te trae el ECOAVOLI a un nivel sin límites, esperemos que sigan suscitándose más partidos apostados como este, para que puedan ver el más alto nivel de los jugadores. Ya tiene 6 el equipo de Chimuelo, 6 a 8, se acerca y se acerca rápidamente, recuperó bastante territorio el equipo de Chimuelo, 6 para el equipo de Chimuelo. Mira Andrés aquí nos dice, me gustaría ser parte de su equipo de producción, dice, muchísimas gracias amigo, pero recordarte, y por eso les agradecemos a todas las personas que nos ayudan en sus comentarios, porque en realidad nuestra gasolina lo únicamente es solo sus comentarios, no hay remuneración todavía, igual estamos por amor al deporte, así que si hay personas que tal vez quieres unirte, encantado, pero no pagamos nada, porque en realidad, a nosotros tampoco nos pagan, no nos pagan, y también hay que pagar las entradas de aquí, la gasolina y todos los viáticos, corren de nuestro bolsillo, así que por eso les agradecemos a todas las personas, y donde me puedo contactar amigo, ahí en las redes sociales, en 360.YT, muchísimas gracias. Bueno hay polémica en el marcador, Isaac déjame me voy a acercar a ver si puedo ver, amigo esto se está jugando en el sur de la capital, en el galpón ecuaboli Tunguragua, en el sur de la capital, claro sería sin interés, sí amigo comunícate, muchísimas gracias también, de dónde eres tú, parece que le rebajaron un punto al equipo de mantilla, pero no se sabe, minuto técnico, minuto técnico, hay un minuto, minuto técnico, para enfriar lo que está pasando, eso es algo espectacular, que hacen los jugadores también, para poder parar el calentamiento, enfriar diría yo, enfriar el partido, enfriar las nociones, enfriar a los jugadores, dar un nuevo aire, para... enfriar un nuevo aire, diría yo, para cranear nuevamente la jugada, y es justamente lo que estamos viendo, aquí al equipo de culito, mantilla y de guabo, también hacerlo. Y disculpen a todas las personas, justo estábamos en un problema técnico, con el teléfono, pero ya lo hicimos, soy José Renován, representador del ecuaboli de Cañera, la próxima semana estaré por Tunguragua, un saludo José, muchísimas gracias, y chévere, aquí se dan unos excelentes partidos también. Ya se está retomando el partido Isaac, estamos en la reinauguración, en el reingreso, reintegro, perdón, de este partido, ya le tenemos a culito en el bate de servicio, el equipo contrario, por lo tanto no ha saltado a la cancha, no le tenemos a Chimuelo, ahora sí ya Chimuelo está incorporándose, ya se reintegra. Amigos, esto es el minuto técnico, un minuto técnico es lo que han pedido los jugadores, por eso es que se ha parado, y ya se va a reanudar el minuto técnico, y muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando, para ver este en vivo. Chimuelo ya saltó, ya le colocó, ya le tiene el número a culito, cambio, cambio para el equipo de Chimuelo. Sí, claro, Sebastián José es el más esperado, es el de Malagana versus Emerson, un partido de mucho más nivel, así que te invito a que te, que te quedes acá, porque juegan a esta hora, amigo, por lo general el ecuaboli se juega a esta hora, después de que todos salen del trabajo, no sé por qué lo hacen así, no sé, no es tan a menudo verlos tempranos, a veces cuando es muy temprano, nadie lo sigue. ¿Quién ganó el partido anterior? Informe, amigo, lo ganó el surdo David, quien está ahora acompañando al de Verde, lo ganó en dos clíceses. Saludos a mi amigo Rolando, a ti, en el corazón, es una linda tierra, el Cotopaxi me parece que representa. Sí, justamente queda por ahí cerca Isaac, pero parece que es un poquito cálido ya por el corazón. Ya sintió la punta, dice, y se fue a, a periquear, este pan a buscar los mantillas, como dice, Sebastián Joel, dice, vale, listo, pero no es José, es Joy, a Sebastián Joy, mil disculpas amigo, se frizó, bueno, esperemos que ya no estén dando inconvenientes, recordarles que es un galpón cerrado, a veces es así la, el internet. según mis cuentas Isaac, estamos siete para el equipo de Chimuelo, ocho para el equipo de Mantilla. Siete al ocho es el marcador, y Johnny, un saludo para ti que estás en la Tacunga, muchísimas gracias. Saludos, saludos a ti amigo, muchísimas gracias por estar conectado, un saludo para toda la gente de la Tacunga. Cambio, cambio, ya tiene el equipo de Mantilla, ocho para el equipo de Mantilla, siete para el equipo de Chimuelo. Y justo lo que decía este pan a Mantilla, este, en realidad, eso es lo que decían, lo que había rumores que, bueno, no sé si ahora también se ve, pero, que antes como se jugaba de mucho más dinero, estas personas se mandaban muchas sustancias, como para aguantar los quince, de eso se decía, pero bueno, no se sabe, ¿no? Ahora ya el ecuagol y el deporte es mucho más limpio, esperemos que sea así, justo con tu comentario amigo. La pasaron. No eres el que transmite a Colombia, si mi amigo, somos justamente el canal que lo seguía a Colombia, ahora no he tenido ningún partido, así que, bueno, no lo estamos siguiendo, pero, le seguiremos también, pues, porque es un exponente y un gran nivel, el de Colombia, aquí al sur de Quito. muy buen exponente lo que es Colombia, así justamente cabe recalcar, Colombia juega mucho, muy, muy, muy buen nivel. Amigo Castillo, un saludo para ti, y a toda esa gente de Becay, muchísimas gracias por estar conectado, te agradecemos infinitamente. José, a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias, que se están sumando. Gracias. Poco a poco ya se va finalizando este partido, y así estamos a poco ya de presenciar el partido esperado, el de, el partido de Emerson versus Malagana, un partido de mucho nivel. Estoy un poco perdido del marcador, Julio, pues no me ayuda. Mira quien nos está viendo, es Julio Villas, es uno de los, de los, de los que entrenan en Ecuador, en mi mundo, y que tiene bastante talento. Saludos Chavita, para ti, para tu hermano, excelentes jugadores que se están formando, y que estoy seguro que estarán, viéndose ya pronto aquí, en estos partidos de mucho nivel. Al bate tenemos al zurdo David, ahora sí, y Ale chequeó el avión jefe para Mantilla, de Mantilla para el zurdo David. Mira, Isal nos pregunta, si crees tú, Andrés, que Colombia tiene buenos acompañantes, o podría cambiar, o están bien con los que está. Buena pregunta, mi amigo, yo considero de que el bati, el gato, son buenos acompañantes, pero sí les hace falta reforzar un poquito más, sería un poquito más de experiencia, o de, de experiencia, digo, porque el bati y el gato, tienen bastante versatabilidad, a ver, ¿cómo sería? Versatibilidad, que les da el juego en conjunto, porque son panas, pero sí necesitan un poquito de experiencia, alguien que les, que les enseñe, desde adentro de la cancha, con una especie de un miguelito, diría yo, que les hace falta. Saludos también a ti, Julio Ratón, también uno de los jugadores, que se está formando en una de estas academias, y que también ya está dando muy buen nivel. Amigos, ya te vamos a nombrar los tíos, que están jugando y acompañando a Amazon y Malagama. Están jugando mucho menos, más o menos. Dice, amigos, ustedes están al nivel de los que están jugando. No, mi amigo, mucho menos, yo pensaría que estamos a nivel mucho menos, lo que pasa es que desde acá, desde la cámara, al menos, se ve, se ve facilito, pero de adentro está menos, y justamente pueden ir a ver el canal de Andrés. Isaac marcó ya el once chimuelo, estaba en diez a diez hace rato, ahora tiene once chimuelo, ya para cerrar y para dar como finalizado este partido. Mantilla ya se ha quedado en el punto diez, no ha logrado marcar un punto más, y ya estamos jugándonos del último punto, aparentemente. Y saludos a ti, Alexis, desde la zona del Quinche, muchísimas gracias por estar conectado. Ahora Andrés, soy Sebas del Ratón. Saludos, saludos, mi amigo, sí, justamente yo soy Isaac, Andrés está en la parte de atrás. Casi se nos acabó Isaac. Cubriéndose del frío, ¿a cómo, a cómo están Andrés? Disculpa, dice, por favor, repíteles el marcador Andrés. Están diez para mantilla, once para chimuelo. Diez para mantilla, once para chimuelo, y justamente lo que les estaba diciendo, Andrés tiene un video ahí en el, que se arriesgó, no, él decía que sí, es un buen nivel si juega Andrés justamente, pero, él se arriesgó a jugar contra estos jugadores de élites, y pueden ver que en cinco minutos, todos se dijo y Andrés le hicieron un robo, mucho más parado, mucha más jugada, no pasó ni a moverse Andrés, así con eso les digo, amigo, para los que dicen que qué tal están. Vayan a ver, vayan a ver en YouTube, ahí me hicieron Colombia, el bate y el gato, me hicieron un paseo de este deporte, pero contento por la experiencia, y regresaré por la revancha, me acompañaré de alguien, y les pediré las ventajas adecuadas, para hacerles partido, no me queda de otra. Y sí, justamente Alejandro, Chimuelo le está sacando bastante ventaja ahora, ya lo tiene de cajero, Mantilla dice, ¿dónde son los partidos y horarios? Amigo, te recomendaría que te suscribas, que estén en línea, la verdad, esto se impacta, y los partidos en varias ocasiones, así que estamos pasando, igual los horarios y los partidos, si se quiere seguir. Se puede jugar el último punto, Isaac, se podría jugar el último punto, ya que Chimuelo tiene 11, y le topó esta bola, podría acabarse aquí, y el partido, pero le topa Mantilla, Mantilla se eleva. Muchas gracias a todas las personas, que nos están siguiendo, y se están sumando. No ha hecho parar ninguna de las dos jugadas, y el zurdo David, le topa también a Mantilla, ahora sí, Culito, levante Mantilla, pero le topa, le topa a Pacha, Isaac, Chimuelo ahora sí, que juegue, dice, ahora Pacha es el que va a levantar. ¿Cómo me suscribo? Amigo, bueno, también te pedí, otra oportunidad para Chimuelo, o que le mandes un mensaje aquí, justo aquí en el usuario, el 2360, mándanos para enviarte el número, y ahí estamos subiendo en el estado, para que tú veas, los partidos que se están haciendo, porque a veces igual nos avisan, dos días, un día antes de anticipación, nada más. Casi se nos acababa el marcador, mientras tú, el partido, perdón, mientras tú conversabas, no lo logró Chimuelo cerrar, tuvo dos oportunidades para cerrar, y el partido, y no fue así, los acompañantes bien parados, los de Mantilla, tanto Culito como Eguabo, lograron hacer presión, y mantuvieron la calma, y sacaron el cambio, todavía esto está a diez alborrados. Y no amigo, muchísimas gracias, al contrario, gracias a ti Diego Armando, por estar interesado, van once, van once a once dice, igualitos, once a once, en este tercer quince, casi se los llevó Chimuelo, pero se alarga, todavía un poco más. Jefferson dice, Guayabo, 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 sí justamente Guayabo, 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 tendría que consultar, porque están parecidos. Y bueno, les sigo agradeciendo, todas las personas que están uniendo, y que hacen que todo esto sea posible. Qué lindo, lo de Culito, Isaac, se votó Culito a la esquina, exigido, y contestó lo de Culito. Ahora podría marcar mantilla en doce. La gente se emociona, no le hacen parar esa parada, esa, eso que parecía lo del zurdo David. Ya se acabó Isaac, solo así las de dos. Jefferson H dice, es Guayabo, él es mi hermano, Guayabo nos dice, no Guabo, Guayabo, Andrés. Guayabo, Guayabo, entonces mil disculpas, desde este momento lo va a decir en este tercer quince, Guayabo es el acompañante de mantilla. Este segundo quince, así que comenzó, tercer, tercer quince y definitivo. Este es el tercer quince, el primero se lo llevó Chimuelo, el segundo se lo llevó Mantilla, y en este se van a disputar. ¿Quién se lo lleva el dinero? Excelente, pana, para segundo Peralta también, gracias mi pana por esos pulgares de arriba, gracias por estar aquí conectado con nosotros. Amarilis también dice, está el Chimuelo, por supuesto, el Chimuelo está jugando aquí, es el número seis, puesto, 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 puesto justamente la camiseta de color verde, es el que está disfrutando este partido, le está dando la derecha, a mantilla. Cero a cero es del marcador, Andrés, casi le vuelan a cabeza a Pacha. Nada que ver, bien por culito, ahora sí, mantilla se elevó, bien, por la parte del zurdo David, llegando, culito de la misma manera, llegando, Guayabo era mi lado, Guayabo, o Calandraca, dice que le decían también. Guayabo, Guayabo, mi pana Guayabo, también, resorteado de buena manera, ¿ya marcó uno o no, Isaac? Uno a cero es el marcador, sí, Andrés, uno a cero el marcador. Ah, dice que, Edison dice, los tres Saiyajines eran jugadores de gancho que jugaban con comando, chuta, no me ubico mucho de los tres jugadores, pero hasta ahora juegan las leyendas como Darwin el Monohill, Carlitos Toro, Pepe Vampiro, también es otro jugadorazo que ya tiene su edad, pero todavía sigue jugando a gran nivel. Freddy dice, no sé que te estás fumando todo, te equivocas, sí, mi pana, está mucho frío, la verdad, para serte sincero. Mala bola, lamentable lo que acaba de suceder, le reclama, Chimuelo, que no le hacen bien el balón, y se va mala, se le afloja el balón, se va mala. Así es Isaac, así también a la gente que está conectándose con nosotros en vivo, agradecer a la gente que se están pasando, estamos espectando el tercer 15 de Chimuelo versus Mantis, le está visitando Mantis, desde el Cisnes a Chimuelo, aquí en el sur de la capital, están en el tercer 15, 15 a 15, el primer 15 lo metió Chimuelo, el segundo lo metió Mantis, y este se está espectando el tercer 15, tienes el marcador Isaac. 1 a 0, es el marcador 1 a favor de Mantis, ya. Edison Olmedo dice, ¿cuánto está la red del tour? Está en 2.85 mi pana. Aquí dice, Kevin Navas comenzó a seguirte, muchas gracias mi pana por unirte, y ser parte de este lindo deporte ecuatoriano, de la misma manera que también acaba de seguirnos a Matías, también delgado, también de la misma manera, muchas gracias por unirte, y por ser parte de este lindo deporte ecuatoriano. Aquí dice, los tres Saiyajines eran época del jugador Archie. Chuta, pero no les ubico mi pana. ¿Y los nombres? ¿Cuáles eran los nombres, Edison? ¿Cómo vas a pedir los nombres? Antes de estos jugadores se los conoce más por los apodos. Pero es que los Saiyajines no me acuerdo, pues, o sea, aquí la gente, ¿cuáles son los Saiyajines? O sea, los nombres para más o menos tener una idea de cuáles eran. Carlos, Juan y Pepito, así se llamaban. Ese era el trío de los vampiros, ese era el trío de Pepe Vampiro, no era el trío de los Saiyajines. Bueno, ahora seguimos viendo, este es el tercer 15, estos de Coahol y Tunguragua, aquí en el Galpón, en la TESUR. Freddy Vinuesa dice, pero sí está bueno este, este que nuestro deporte de nuestro país. Puta, valga la redundancia tuya, Freddy, que esté bueno nuestro deporte de nuestro país. Yo creo que sí. Saluditos, aquí el usuario punto dice, saluditos para la tía Mónica Galindo. Saluditos para la tía Mónica Galindo, que nos está espectando también, viendo el partido, y disfrutando de este lindo deporte ecuatoriano. Steven dice, Goku, Gohan y Vegeta, dice, pueden ser. ¿Qué te parecen esos, Isaac, el trío de los Saiyajines, Goku, Vegeta y Gohan, este pan así se la rifó? Bien, mira, dos a cero es el marcador. Stinky One dice, hoy juega Emerson, por supuesto, mi pana, ya mismo después de este. Edison Chimba dice, las que, las que dijo son el trío de Pepito. Sí, eso es lo que te estoy diciendo, ese es el trío de Pepito. Si no, que Isaac no sabe mucho del deporte, que él dice que el trío de Pepito es el CEO de los Saiyajines. Edison, dime, ¿cuáles son el trío de los Saiyajines para ya dejarnos de, de deambular y de y de y de y de inventarnos cosas que no son? Xavi dice, ¿cuál es el partido estelar y cuántos se se va, se van ese partido? Ese partido está pactado por 500 dólares, mi pana, y el partido estelar es Emerson versus Malagana. Están aclarando ideas ahí, el trío de de Chimuelo, de de Mantilla, dos a cero es el marcador. Gracias a Dani Lascano por comenzar a seguirnos y ser parte de este lindo deporte ecuatoriano. Jefferson dice, marcador, por favor, Isaac. Dos para Mantilla, cero para Chimuelo. Dos para Mantilla, cero para Chimuelo. Ya escucharon, ya lo habló, ya lo cantó. Comenten breve el partido, cara de Saiyajin, dice. Iván Alexander, dice. Comenten el partido, caras de Saiyajin. Bueno, mi pana, la petición de mi pana, justamente vamos a comentar el partido. Tres a cero, ahora ya se ha adelantado por tres puntos de Mantilla. Qué chévere lo de Jofre Culito en esta oportunidad. Más espectacular lo que le saca debate a Pacha. Cuatro a cero, Isaac. Problemas y emproblemado le veo al equipo de Chimuelo. Ahí está para la persona que decía, le cogió de cajero ya Chimuelo a Mantilla. Cuatro a cero, así es el ecuador y así se está viviendo. Ya se ha sacado dos puntos después desde que ha enfriado Mantilla el marcador. Ahora sí. Cinco, Isaac. Se ha dado vuelta la tortilla. Cinco para Mantilla, cero para Chimuelo. Ahora sí, déjame comentar para darle gusto a mi pana del TikTok, Isaac. Cuatro a cero es el marcador, Andrés, en graves problemas se están saliendo de control. No déjame comentar. Comenta, comenta. Si no no hay cómo darle gusto al pana que dice que comentemos cabezas de Sayayin. Bueno, ahora tenemos aquí de esta oportunidad, tenemos a Chimuelo. Le toca Guayabo, levanta culito, Mantilla y aplastó. Le topa de buena manera en esta oportunidad a Chimuelo. Ya se elevó Chimuelo, buen centro largo. Ahora sí que levantes culito, Mantilla, tope el balón. El avión, jefe para mi amigo, el zurdo David. Se molesta y molesto les va a los jugadores. Comenta, Isaac. Cuatro a cero, al marcador, al res. Lamentable lo que estamos viviendo. Fuera de sus casillas de tanto Chimuelo, fuera de sus casillas del zurdo David. Y pienso que si es que así siguen, se van a bloquear. Nada que hacer, Mantilla se lo va a llevar. Si siguen esa misma. Isaac aquí tengo a Alejandro, dice, no sabe avanzar de catorce, no sabe rematar Mantilla. ¿Será? Ahí vuelvo a la gente. Cinco. Seis, ¿ves Isaac? Seis, cero. Ya se cambian de cancha. Seis, cero. Seis, cero es el marcador. Un comentario fue que decían que a Mantilla ya es cajero de... Alexander dice, se enfrió Chimuelo. Saludos, amigo, dice, según sabía que Emerson le iba a jugar, se iba a jugar a Europa. Sí, amigo, se van a dar un tour en Europa la semana que viene. La semana que viene ellos ya viajan a Europa, van a darse un tour por Suiza, por Italia y por España, ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces, más que enfriar, se salieron de casillas, están desorganizados y están enojados y todo esto les está pasando por no saber tranquilizarse Chimuelo y el surdo David. Dos jugadores muy temperamentales que están saliéndose de casillas. El Fubián, siempre estás aquí, mi pana, presente, agradecerte tu compañía y lo que estás haciendo, el compartir el en vivo. Full gente está en la cancha Tunguragua, dice Brayson Gaibor. Brayson Gaibor dice que la cancha está muy llena. Más llena estaba la otra vez, pero ahora también hay bastante gente, mi amigo. Si es que puedes, vente acá y cáete acá a la cancha de Tunguragua. Todavía hay espacio. Cambio para Chimuelo. 0 a 6 es el marcador. Vamos a ver qué es lo que opinan, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están fabricando. Vamos a ver si es que les resulta la jugada que está fabricando el surdo David al servicio de saque. Mantilla, recepta, alza Guayabo, Calandra, calzaba ahí. Guayabo. Bueno, Guayabo. Guayabo levanta de nuevo, mantilla nuevamente, le topa Chimuelo con su derecha, ya que está dando solo derecha. Y ahora sí, ese punto difícil de salir, el punto número cero, 1 a 6 es el marcador y ahora sí todo puede pasar porque se les dificultaba en salir a ese punto número cero y ahora que ya han recibido un punto, puede pasar todo. así que sigan viendo, no se desconecten. Damián Chamorro dice, le voy a Emerson, yo creo que Malagana también tiene buenos acompañantes, doy mi pana, así que piénsale bien. El Fubián dice, saludos para New Jersey, saludos para New Jersey, para el Fubián. Aquí también dice, buenas panas del partido, ahí luego, después de este partido, mi pana está Emerson versus Malagana y con ese ya cerramos la noche de este miércoles. Alexander dice, en la cancha de la suerte para Mantilla. Y esperemos, esperemos. Y mira lo que acaba de hacer el trío, con mucha sabiduría este trío de Mantilla enfriando el partido sin que deje que el juez bata. Y es justamente lo que... Bueno, una jugada polémica ya marca el 2 del equipo de Chimuelo, 2 a 6 Isaac. 2 a 6 el marcador, mira como culito, sigue quemando tiempo junto con Mantilla para hacerle equivocar al zurdo David. Aquí el Fubián nos pregunta, una pregunta, ¿qué pasó con la Chilindrina? Ya no se le ha visto jugar, dice. Sí, la verdad, Chilindrina lo vimos acompañar, bueno, yo lo vi en Tulcán, pero no, no, no está jugando, parece que ha bajado un poco de nivel, no sé, esperemos que vuelva a subir para que le estén llamando a este jugador que es muy bueno también. Saludos para Brayson Gaibor que se acaba de unir a la familia del Equaboli, agradecerte mi pana por pasarte por aquí, gracias por estar conectado y por disfrutar de esta pasión y de este deporte ecuatoriano. Saludos para segundo Peralta que está en en New Jersey, saludos mi pana, gracias por hacer patria fuera del país, si es que eres ecuatoriana, te agradecemos mucho. Mira lo que hacía Mantilla junto con Culito y Guayabo pidiendo minuto técnico para poder para poder enfriar el partido para ver si marcha a favor de ellos, 6 a 2 es el marcador Andrés. ¿Dónde es el Equaboli mi pana? te preguntan varias gente Isaac. Esto es en el sur de la capital, Equaboli, Tunguragua, en la TESUR, mira lo que mira lo que hicieron Andrés, enfriaron el partido y ahora subieron un punto más, 7 a 2, eso es clave, 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 pedir los minutos técnicos justo cuando estaban subiendo les paraban a raya. Segundo Loja nos pide un saludo para Massachusetts. Muy, no valía la de Culito, hay que decir lo que es. No le hacían valer la de Culito, esa excelente lanzada que hacía y ahora 2 a 7 desde el marcador por 5 puntos son los que se le alejan. Aquí Carlito Sevilla le quiere mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo para su hija Emily en Sevilla que está pendiente del partido de Coavoli. Qué chéverazo, ¿no? Disfrutar, este es un deporte de familia, les incentivamos para que se unan no solo niños, niñas, mujeres, hombres a este deporte ecuatoriano. En familia se disfruta mejor el ecuavoli. 7 al 2, el marcador Andrés ha recuperado ya mantilla el cambio. Aquí hay un panda que dice quién ganó el partido de Colombia versus Emerson. Va, ándate a ver mi brother en el canal Andrés360YT en YouTube está subido ese canal. Punto de batida por parte de Culito, excelente lo que acaba de hacer. 8 a 2 desde el marcador. Parece que se lo lleva o será que no avanza a terminar del número 14 mantilla. No sé Isaac, pero lo que Culito está levantando porque Culito comenzó flojo. El zurdo David le comenzó haciendo puntos de bate flojos del primer 15 y ahora Culito yo creo que le estrechó y le igualó los puntos de bate que le sacó el zurdo David. 2 al 8 ahora es el marcador el cambio ha regresado a favor del chimuelo. Mantilla sigue quemando tiempo junto con Culito me parece que esto es una una sabiduría malosa. Alexander dice Andrés has visto jugar el equipo de las Bibis solo por YouTube mi amigo es más yo quiero hacerle un partido al de las Bibis ya que si a las Bibis no les gano ya mejor me dedico no solo ya no a jugar bolis sino solo a expectarlo nada más. 8 a 2 el marcador alza el zurdo David Oscar dice cuánto se está jugando de apuesta y saque excelente votada la de Culito 500 de apuesta Andrés 500 por lado puede marcar el número 9 Mantilla pero ahí estaba el zurdo David ahora intenta sacar el cambio bien por Guayabo 9 9 a 2 es el marcador bastante juntos son los que se han alejado y la gente totalmente triste porque están sacándoles este tercer 15 en la casa Andrés a estos jugadores a Chimuelo y al zurdo David son de esta cancha justamente no lograba sacar de buena manera Guayabo Sebas muchas Sebas Music muchas gracias mi pana se te agradece mucho el detallazo de compartir el en vivo de la misma manera Julio Paz Miños gracias mi pana por el detallazo y a Yuser gracias por unirte a ser parte de esta familia del ecuavoli juegan bien el equipo de las Bibis si mi amigo yo les he visto y juegan bien pero ya si es ni ese equipo se les gana porque yo me enfrenté contra el de Colombia el vato el vati y el gato y me hicieron pero toser la verdad ahí descubrí y me aterroricé lo que es entrar al campo de 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 con estos jugadores ya que son élites pero a las Bibis yo creo que si les hago voy a tener el autoestima un poco alto 9 a 12 desde el marcador me parece que si no es minuto técnico están quemando bastante tiempo mantilla y culito y guayabo oscar dice full ecua oscar full ecua dice cuando hay otros partidos mi amigo después de este viene emerson versus malagana culito se perfila al servicio de saque it's danny gracias mi pana por unirte y ser parte de esta familia del ecuavoli y saque dice donde están jugando mi pana estamos en el ecuavoli tunguragua aquí en el sur de la capital en la cancha la tesur justo justo en la cancha en la en la bomba de la tesur a la raya culito con ese servicio de saque se molesta culito y saque muy vehemente 2 al 9 el marcador Andrés culito reclamaba guayabo le recriminaba de dura manera no hace caso guayabo esa era la bola de él aquí saque dice donde juegan ustedes goli a ver mi pana nosotros jugamos los días miércoles en la cancha del inca de don pollo de Néstor de Néstor sin baña jugamos ahí entre colegas nomás así bajos de amistad de 5 de 10 dólares así más o menos para para no perderle costumbre a este lindo deporte ecuatoriano un pecado lo que acaba de hacer el equipo contrario se acaba de quedar en el bate y yo estoy seguro que sube en el punto número 10 tranquilamente por ese error del bate sube en el número 10 le topa de buena manera el zurdo David el número 10 Andrés apunta en el número 10 número 10 para mantilla 10 a 2 es el marcador 10 para el equipo de mantilla 1 para el equipo de chimuelo 2 2 para chimuelo dice en que penitenciaría estamos estamos en penitenciaría del ecuador de mi lindo país mi pana penitenciaría lo llama Andrés yo sé estamos mira aquí en en el sur de la capital en el galpón ecuabólico y tunguragua penitenciaría para ti para mi un espectáculo y así se lo dice Andrés en la costa se les dice penitenciaría en algunas partes de la costa en decir en que cancha están se los dice penitenciaría por no decir en que cancha están se lo ha llevado ya mantilla en ese tercer 15 se alejaron de bastante manera y ahora ya lo tenemos a un ganador que bestia mantilla junto a culito junto a guayabo se llevaron el partido viniendo de menos a más teniendo el segundo 15 prácticamente Isaac y 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